Bienvenidos a curiosidad animal tanto si ya tienes un gato como si estás pensando en adoptar uno en este vídeo encontrarás cinco cosas que te serán realmente útiles empezamos número 1 primer paso si te has decidido a adoptar un gato es posible que notes que los primeros días se siente desorientado algo desconfiado o asustadizo muchas veces no conocemos por qué circunstancias han pasado y menos aún si se trata de un adulto que viene de vivir en la calle ten paciencia trata de no agobiar lo proporcional de cariño comida agua y hazte su amigo para los casos más difíciles te recomendamos hacerte con un difusor de feromonas que les ayudará a sentirse más relajados y seguros y también acostumbrarse mejor a su nueva vida número 2 preparar la casa para evitar peligros cuando llegue el nuevo miembro de nuestra familia deberemos mantener cerrados los balcones ventanas y puertas o utilizar protección para éstas ya que se pueden caer o escaparse también prestaremos atención a las plantas que tenemos en casa muchas pueden ser tóxicas las pequeñas mascotas como pequeños roedores peces y pájaros que habiten en nuestra casa antes de su llegada también serán un punto a vigilar si el gato no está acostumbrado a ellos deberán permanecer fuera de su alcance por último te recomendamos vigilar las fuentes de calor como chimeneas vitrocerámicas etcétera para evitar que se queme si se acerca demasiado número 3 que necesita un gato una cama platos para la comida y el agua arenero rascadores y juguetes deja su cama en un lugar que parezca agradable para él y donde pueda acceder con facilidad la comida y el agua deberán estar siempre disponibles y limpias por lo que te recomendamos que si además del gato tienes también un perro con lo que su comida en un lugar más alto donde sólo el menino tenga acceso a ella el mejor sitio para colocar su arenero será una zona ventilada como una terraza o un baño amplio y deberá retirar los excrementos con frecuencia cambiando la arena cada pocos días los rascadores serán realmente un elemento necesario para ellos y también para nosotros pues si no tienen un lugar que puedan arañar lo harán en nuestro sofá y no queremos eso hay muchos tipos de rascadores en el mercado desde simples bases con un tubo único hasta árboles con casetas así que sólo necesitas escoger el que más te guste y mejor se adapte tanto a tu hogar como a tu mascota con los juguetes es parecido hay muchísimas opciones e incluso una simple caja de cartón le resultará útil y entretenida además en internet también tenemos un montón de tutoriales para que puedas fabricarlos por ti mismo hey 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 antes de continuar suscríbete a nuestro canal no cuesta nada y nos animas a seguir creando contenido número 4 higiene los gatos son animales muy limpios y no necesitarán pasar por la ducha pero aún así si quieres bañar a tu gato no lo hagas más de una vez al mes y utiliza siempre un champú adecuado para él para mantener su pelaje y evitar las bolas de pelo cepillalo con la frecuencia que sea necesaria dependiendo de la cantidad de pelo que pierda y de su largo si aún con los cepillados ves que vomita pelo deberás darle malta número 5 alimentación procura darle una comida de buena calidad y adecuada a su edad también controla la cantidad en el envase siempre encontraremos cuánto deben comer al día así que debemos seguir las instrucciones del fabricante la comida húmeda les encanta pero debemos utilizarla como complemento y no como comida única y si se trata de animales esterilizados debemos cambiarnos a la gama de esterilizados para que se mantenga en su línea y evitar que engorde antes de irnos queremos recordarte que el gato es un animal bastante independiente pero eso no quiere decir que no necesite cuidados mismos tiempos de juego y atención así que no te olvides de jugar con él un ratito todos los días hasta aquí el vídeo de hoy si te ha gustado no olvides suscribirte y dejarnos un like también escríbenos en los comentarios si tienes un gato o estás pensando en adoptar uno y cuáles son los motivos que te han llevado a ello muchas gracias nos vemos en el próximo vídeo